¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy traigo un video más sobre curiosidades de autores, y en este caso es el autor Sir Arthur Conan Doyle, ya que me lo habían pedido en el último video que hice, así que sin más vamos a empezar. Arthur Ignatius Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, y fue un escritor y médico británico que es el creador del famoso detective Cheryl Holmes. Entonces, pues a continuación les traigo de él 10 curiosidades, 10 datos que a lo mejor ustedes no conocen, que aunque así son conocidos, pues no todo el mundo lo conoce, así que pues vamos a empezar con estas curiosidades. Dentro de sus amistades podemos rescatar, por ejemplo, a su amigo Bram Stoker o a Robert Louis Stevenson, el cual conoció en la universidad. Ellos son los autores de Drácula y de la Isla del Tesoro, respectivamente, y se cree que con ellos en algún momento discutió como parte de sus obras. Él, aunque quiso ser soldado, no pudo serlo, esto fue por cuestiones de sobrepeso, no se pudo enlistar, así que pues no, no fue soldado, no pudo participar en la guerra de Boer, creo que es pronuncia. Sin embargo, sí fue como un voluntario médico en un barco que fue hacia África. La tercera curiosidad viene sobre dónde estudió medicina. Él estudió medicina en Escocia y ahí conoció al Dr. Joseph Bell. Este doctor era capaz de ver como los detalles más ocurrentes, por así decirlo, de los pacientes con preguntas muy sencillas y mediante la observación. Este doctor, que fue su profesor, es la inspiración para crear a Cheryl Holmes. La cuarta curiosidad es que durante su niñez y su adolescencia, él recibió una ardua educación jesuita, de hecho, sus tíos se encargaron de financiar su educación. Sin embargo, ya una vez siendo más grande, siendo adulto, se proclamó abiertamente agnóstico, así que ya no tenía sus creencias religiosas. La siguiente curiosidad fue que él era un amante del deporte, fue un gran deportista. Él jugó como arquero en el equipo de fútbol-soccer de Portsmouth Amateur. También se destacó en cricket como profesional, jugando de 1899 a 1907. Y se volvió el representante, bueno, el capitán del equipo de Crosburgh Bacon Golf Club, en el que también se destacó mucho. La siguiente curiosidad es que él retomó su contacto con la vida espiritual debido a la muerte de su esposa, de uno de sus hijos, de algunos de sus cuñados, de sus sobrinos y de su hermana. Él retoma este contacto con la vida espiritual, él entra en una gran depresión y debido a esto empieza a tener estas sesiones de misticismo en donde querían contactar a las personas ya fallecidas. Y él llega a ser miembro del Douglas Club, de hecho cuando él muere también estas personas que participaban ahí tratan de contactarlo, pero pues nunca sucedió nada. La siguiente curiosidad es sobre su nombre, él firmaba siempre como A.Conan Doyle y pues se supone que los ingleses nada más tienen un apellido. Entonces se pensaba que Conan Doyle era un apellido compuesto, sin embargo esto no era así. Conan también era parte de su nombre, entonces se puede decir que sus nombres eran Arthur Ignatius Conan y su apellido era Doyle, entonces por eso firmaba como A.Conan Doyle. La siguiente curiosidad es que él fue gran amigo de Houdini, Houdini el escapista, sin embargo algo que los terminó distanciando al final fue su postura sobre lo paranormal. Como comenté Conan Doyle era muy creyente en toda esta parte de lo paranormal, la vida después de la muerte y demás, mientras que Houdini no lo era. De hecho Houdini llegó a revelarle en una ocasión los secretos de sus trucos para que él dejara de creer en eso, sin embargo pues Conan Doyle no le creyó. Y poco a poco estas discusiones sobre estas posturas que tenían se fueron haciendo más y más y más intensas hasta que terminaron por romper su relación. La siguiente curiosidad es que él se convirtió en un escritor por azar, un azar que pues nosotros agradecemos mucho infinitamente actualmente. Esto ocurre porque él, o sea él no quería ser como escritor, pero desde joven fue muy bueno escribiendo. Cuando él se gradúa de medicina abre su consulta, sin embargo no tiene muchos clientes y se dedicó a escribir en su tiempo libre, el cual era mucho. Por cuestiones de necesidad, él empieza pues como a vender, a buscar la forma de publicar estos relatos que tenía escritos, los empieza a publicar en revistas, en periódicos, por medio de entregas, como funcionaba mucho en ese entonces. Hasta que pues llega la publicación de Estudio en Escarlata, que es donde nace Cheryl Holmes, empieza a conseguir este personaje y pues así la gente fue queriendo más y más y más hasta que llegó a lo que conocemos ahora. La última curiosidad, pero no por eso menos importante, es que él se destacó por así decirlo como político, ¿a qué me refiero? Él defendió en varios artículos que escribió la postura que tomó Reino Unido hacia lo que sucedió con África, que es toda esta guerra en la que Conan Doyle no puede participar solamente como médico, no como soldado. Entonces él defendió varias veces la postura del ejército británico y también en otras ocasiones llegó a postularse como miembro del Partido Liberal para el Parlamento, sin embargo nunca llegó a ser elegido. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, sé que es un video corto, no es un video tan extenso, son 10 curiosidades sobre un autor que espero que les haya parecido interesantes. A mí me parece súper interesante la vida de todas estas personas que por azar llegan a hacer una cosa que jamás pensaron hacer y terminan triunfando. No quise decir otras cosas que son muy conocidas, por ejemplo que odiaba su creación Sherlock Holmes, pero pues eso ya es como muy conocido. Quise darles otros datos que a lo mejor ustedes no sabían, así que espero que les haya parecido interesante, que les haya parecido entretenido, que sí hayan aprendido algo nuevo. Si alguno de ustedes conoce otra curiosidad o ya conocía todas estas curiosidades que yo les acabo de mencionar, déjenmelo saber en los comentarios para conocer un poquito más, para ver más sobre autores. También si quieren saber algo sobre cualquier otro autor, igual que quieren que traiga más curiosidades a otros autores, pueden decírmelo en los comentarios y les traigo otros autores que ustedes me vayan pidiendo, otros que a mí se me vayan ocurriendo. Y pues sí chicos, esto ha sido todo. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y una cuenta de Goodreads, donde suelo estar un poquito más activa a lo largo de la semana, donde pueden estar en contacto conmigo. También si quieren comentarme algo, por esos medios lo pueden hacer. Siempre contesto los mensajes que me mandan, todos los comentarios, también siempre estoy como muy al pendiente de todo eso. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que hay un nuevo video. Y pues ya sin más, nos vemos la próxima semana. Saben que los quiero un montón. Cuídense mucho y yo los veo luego. Hasta luego chicos.